Metió para Ortigosa, está en el área, falló Romero, tira, ¡Gol! 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 ¡Gol de Cerro Porteño! ¡Óscar Romero! ¡Le armó muy bien Bonet sobre el costado derecho! ¡Devolución para Ortigosa! Ortigosa se metió al área, no le pegó bien a esa pelota, pero le quedó a Romero que venía entrando sobre el costado izquierdo. El zurdo sin dudar le pegó, esa pelota se desfía en Bernal y se mete, cerro en la arboleda, el puntero del campeonato le está ganando a General Díaz 1 a 0.